vamos a comentar en este vídeo unas cuantas fotos curiosas o interesantes o famosas que son verdaderas obras de arte ahí van esta foto es realmente impresionante y casi increíble seguro que hemos visto montones de imágenes en las que un grupo de policías antidisturbios se enfrenta a un grupo de gente que protesta en la calle los periódicos están llenos de fotos de este tipo pero esta no es una más porque lo que aquí vemos en una primera mirada nos da la impresión de que una sola mujer ha conseguido frenar y hacer retroceder a toda una columna de policías perfectamente equipados para el combate que estaban embistiendo contra ella con toda su fuerza esto es imposible y efectivamente si nos fijamos bien veremos que en realidad se trata simplemente del forcejeo entre la mujer y el policía que se encuentra en primer término todos los demás que aparecen detrás de él no están empujando pero tal como está captada la foto la impresión que produce es como si lo estuvieran haciendo porque toda esa masa negra que percibimos como una única fuerza confluye exactamente sobre la figura de la pobre chica de la derecha la percepción visual junta a todos los elementos sin distinguir los planos de lo que está cerca y lo que está lejos de modo que parece como si una inmensa y descomunal fuerza estuviera siendo detenida por un minúsculo obstáculo también contribuye a este engaño visual sobre nuestra percepción el hecho de que las columnas de humo estén inclinadas hacia la izquierda esto ayuda a que el efecto óptico sea el de que la mujer ha conseguido frenar a los policías se puede analizar la composición de una fotografía igual que se hace al analizar la composición de una pintura otra cosa cuando nos fijamos detenidamente en las fotos que aparecen en un periódico o en internet siempre encontramos pequeños detalles interesantes y curiosos por ejemplo en los escudos de los policías aparecen letras hebreas por tanto la foto está tomada en israel donde son frecuentes las protestas de los palestinos si nos fijamos en más detalles podríamos preguntarnos algunas cuestiones más como por ejemplo por qué no lleva a la mujer el velo que todas las mujeres musulmanas llevan cubriéndose la cabeza lleva una piedra en la mano que dice el periódico que está tirado por el suelo pero cómo es posible que un policía lleve las botas con los cordones desatados qué es eso que aparece ahí arriba y podríamos llevarnos algunas sorpresas pero vamos a pasar a otra foto este es el famoso retrato que el fotógrafo philip halsman hizo a salvador dalí se puede decir que el fotógrafo consiguió recrear magistralmente el estilo de los cuadros surrealistas de dalí aparecen flotando figuras que no sabemos qué hacen ahí es una escena perfectamente surrealista ahora mismo es muy fácil crear una imagen así con un ordenador pero esta foto fue hecha cuando todavía no existía photoshop ni ninguna de las actuales tecnologías de tratamiento y retoque digital de fotos claro que ya antes de la aparición de los medios digitales que nos proporcionan los ordenadores hubo fotógrafos que hacían foto montajes y collage fotográficos recortando y pegando artesanalmente varias imágenes como john herfield pero si comparamos lo que ellos hacían con la imagen que tenemos aquí vemos que esta foto no parece un montaje parece una escena real por ejemplo vemos en el suelo la sombra de dalí y del caballete que tiene delante lo curioso es que en la sombra del caballete vemos sólo el marco como si estuviera hueco bien veamos esta otra foto aquí vemos algunos de los trucos que emplearon el fotógrafo y sus ayudantes para conseguir esta imagen vemos a una persona a la izquierda que está sosteniendo la silla vemos unos hilos o cuerdas que sujetan el cuadro de la derecha vemos que el taburete de abajo a la derecha tiene un soporte para elevarlo del suelo vemos que en el caballete que está frente a dalí no hay ningún lienzo sino que está hueco tal como se ve en la sombra arrojada en el piso según la documentación que alguien recogió sobre el proceso de creación de esta foto tal y tuvo que saltar 28 veces y los pobres gatitos volaron 28 veces hasta que el fotógrafo dijo ok está bien y creo que todos acabaron empapados de agua esto parece el salón de una gran casa señorial pues vemos una chimenea de mármol un suelo limpísimo pulido y reluciante todo es pulcritud y elegancia quizás sin ostentación ni excesivo lujo en la decoración las paredes tienen un aspecto frío pero destaca claramente el típico cuadro en la pared que suele haber en las casas de gente de posición acomodada recordando a los antepasados de su ilustre árbol genealógico lo curioso es que en el cuadro no hay un venerable anciano sino un niño de aspecto temeroso y taciturno que mira de reojo hacia la izquierda parece como si se sintiera intimidado por el pequeño jinete que cabalga de modo heroico por la cornisa de la chimenea podríamos asegurar que el niño que aparece en el cuadro es el mismo que vemos acurrucado en el hueco de la chimenea está como escondido como temblando de miedo o de frío tapándose la cara como avergonzado por verse expuesto a nuestra mirada los únicos colores cálidos en esta imagen están en el cuadro o retrato del niño en la pared son colores ocres y anaranjados todo el resto está coloreado en tonos fríos y tristes y lo más impactante es posiblemente la negrura del interior de la chimenea donde se supone que debería estar el cálido fuego del hogar es como si ese niño echara de menos el cariño de unos padres que le quisieran de verdad en lugar de exigirle unas metas y unas expectativas ante las que él se siente profundamente abrumado pensando si será capaz de cumplirlas o no parece como si estuviera a punto de caer en el abismo sin fondo que asoma en la negra boca de esa chimenea una gran boca abierta que en cualquier momento se lo va a tragar y el tipo este que anda por la acera tan tranquilo con las manos en los bolsillos pues vemos que también está a punto de ser devorado por el terrible monstruo que parece haber estado acechando sigilosamente camuflado en la fachada a la espera de alguna presa que se acercara esto no es un fotograma de una película de terror no es un fotomontaje no es una foto preparada con un actor contratado y un decorado cuidadosamente preparado para la ocasión o si realmente ese gendarme de policía pasaba por ahí no está posando el fotógrafo que es robert duas no se encontraba allí en ese momento por casualidad en el boulevard clichy de parís justo frente a la entrada del famoso cabaret lanfer que traducido al castellano significa el infierno o la foto está preparada pues no estoy seguro lo que sí parece claro es que muchas de las fotos que solía hacer este fotógrafo estaban preparadas incluida esta que es una de las más famosas que realizó en su carrera bien que tenemos aquí esta foto es del famosísimo andreas busky un fotógrafo alemán que actualmente se cotiza como los mejores pintores discípulo del mítico matrimonio de fotógrafos gila y bert becker vale pero qué es esto que tenemos aquí parece una superficie líquida en total calma por la que se deslizan silenciosamente unas canoas en el agua o lo que sea se reflejan innumerables puntos de luz que provienen de la pared circular que rodea el lago pozo o lo que sea eso bueno esto no sabemos qué puede ser porque tiene todo el aspecto de un lugar sacado de una película de ciencia ficción pues bien este lugar está en japón concretamente en la ciudad de jida allí se construyó un laboratorio para realizar experimentos con neutrinos y fotones se trata de un espacio cilíndrico de 40 metros de alto y 40 metros de diámetro está enterrado a mil metros bajo tierra en una mina abandonada tiene más de 11.000 tubos fotomultiplicadores que son esos puntos de luz que vemos en la foto este laboratorio científico se llama camiocande y creo que hace poco lo han ampliado aumentando sus dimensiones para alcanzar mayor precisión en las mediciones que vienen haciendo creo que ahora lo llaman super camiocande bueno el que quiera saber más de esto que lo busque en google porque este canal es sobre arte y no quiero obtener problemas el otro día subí un vídeo sobre religión para mis alumnos del cole y hubo gente que se molestó bueno en fin seguimos con las fotos aquí tenemos una lechuga sí claro en el momento en que nos damos cuenta de que se trata de una simple lechuga todo el maravilloso encanto que la imagen tenía cuando contemplábamos la blanca palidez de esta delicada figura en esa superficie ligeramente alabeada tersa y rugosa a la vez desplegándose en una cadencia rítmica de suaves pliegues en el espacio se va a la porra el hecho de que la foto sea en blanco y negro despista bastante a la hora de ver la lechuga todos sabemos que las hojas de lechuga son verdes pero bueno si hacemos el esfuerzo de olvidarnos del origen vegetal de esta figura y si conseguimos abstraernos de los gustos culinarios que cada uno pueda tener en lo que se refiere a las verduras y las legumbres podemos apreciar todos los valores plásticos que una imagen como ésta nos ofrece a la vista como las de los mejores artistas abstractos de todo el siglo 20 esta foto es de ralph steiner está clarísimo tenemos un plato con tres huevos fritos con bacon y alrededor una serie de huevos dispuestos de manera uniforme quiero decir que aunque no están ordenados en filas y columnas ortogonalmente sin embargo como todos son del mismo tamaño y del mismo color y sobre todo como están situados todos a la misma distancia entre sí la sensación que percibimos es de algo homogéneo uniforme o regular y bien esto tiene algún significado oculto alguna intención simbólica alguna referencia a algún esotérico misterio oculto pues no tengo la menor idea si alguien sabe algo que nos ponga un comentario ahí abajo desde el punto de vista formal lo que vemos en esta foto es el contundente contraste entre los huevos y la superficie plana sobre la que se sitúan forma cerrada concentrada frente a forma abierta expandida es un contraste brutal que se refuerza por las fuertes sombras que se producen seguramente el artista que más huevos fritos ha pintado en su vida fue salvador dalí le encantaba pintar huevos y en su caso sí que está documentado el motivo o la intención que éstos tenían en sus obras tal vez el fotógrafo ralph steiner quiso hacer una alusión con esta foto a la obra de dalí a ver a ver tenemos tenemos a una chica cayendo desde no se sabe dónde quizás está a punto de matarse aunque como la imagen está paralizada y en el rostro de la chica no hay ni pizca de pánico la sensación que da es como si estuviera dando saltos en la cama jugando lo que parecen unas sábanas si nos fijamos con cuidado vemos que más bien son un gran plástico mojado cubriendo unos restos de grandes vigas de madera lo que se ve a través de la ventana o hueco en la pared no está nada claro tampoco está claro lo que hay abajo en el suelo podría ser un gran pozo del que no se ve el fondo aunque podemos ver el reflejo de la viga de madera como si hubiera una superficie de agua no hay nada en esta foto que no sea totalmente extravagante y absurdo aunque para mí lo más inquietante es que no se sepa claramente que lleva a la chica en su mano derecha esta foto es de matthew barni un artista que hace unas cosas muy raras normalmente vídeos con unas supuestas explicaciones en las que mezcla la metafísica con la mitología egipcia y con algunos toques de psicoanálisis freudiano una mezcla explosiva bueno si os ha gustado puedo hacer más vídeos como este comentando fotos tengo un montón como estas terminamos aquí si quieres que te recomiende un libro sobre historia de la fotografía aquí tienes este editado por touch en se titula historia de la fotografía tiene más de 700 páginas y en cada una hay al menos una foto y nada más por hoy no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese suscribirte por supuesto y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de patrion desde un dólar al mes nada más por hoy hasta el próximo vídeo